Buenas tardes, compañeros, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, agradezco también a los representantes que nos acompañan el día de hoy, Walter Pugnovelo, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Jessica Velo, secretaria de Organización de la Confederación Nacional Campesina, licenciado el ingeniero Miguel Adán Martínez Cabrera, dirigente de la Federación Agronómica Estatal, el médico Sergio de la Cruz, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina y nuestros representantes municipales de la Confederación Nacional Campesina, Sebastián Montalbo Abán, Eulogio Chantuz, Sergio Sosa Pug, Luis Martín López, Manrique Rodríguez Ventura, sean ustedes bienvenidos. También agradecemos la presencia de los estudiantes de la preparatoria de la Escuela Modelo que hoy nos acompaña. Representantes de los medios de comunicación y a todos los presentes. Cicerón decía, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada para el hombre sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Imaginemos un México, un Quintana Roo, en donde no haya granos, sin maíz, sin trigo, sin cereales. Un Quintana Roo donde cada vez sea más difícil obtener un limón, una pitaya, una piña o caña. Hoy más que nunca las causas sociales justas reclaman nuestra intervención. Si debemos de manera respetuosa levantar la voz de forma clara y contundente. Quienes hoy tenemos la oportunidad de darle voz a las personas que más lo necesitan, no podemos quedarnos inmóviles ante los recortes del gobierno federal. Sabemos que el país debe sentar las bases de la autoridad republicana. Estamos conscientes que han existido excesos históricos que han sumido a nuestro país en una vorágine de corrupción y somos hoy los primeros en reconocerlo. Pero no es justo ni correcto enarbolar la bandera de la justicia social en el discurso y dejar fuera del presupuesto a los campesinos. Desde Emiliano Zapata y su causa social, el campo ha estado sumido en una perversa simulación. Hoy en nuestro Quintana Roo cada vez más personas abandonan el campo y se van a los municipios del norte a subemplearse y terminando frustrados y sin los ingresos suficientes para siquiera sostener a su familia. Y los pocos que quedan en el campo, los pocos que amamos la tierra, alzan la vista hacia el cielo e imploran ayuda y apoyo, sufren sequías, afrontan pérdidas de cosechas y el deterioro de sus tierras y siguen esperando, esperando una justicia social que no ven llegar. Pero aferrados a su convicción de seguirle apostando al campo, aferrados a su fe de que se les permita seguir produciendo, aferrados a la idea de que por fin habrá justicia social para ellos. Por eso hoy quiero pedirles a todos ustedes compañeros que así como levantamos la voz para el turismo, por la infraestructura de Quintana Roo y le hicimos un respetuoso y atento llamado al gobierno federal y la Cámara de Diputados para que no recorte el presupuesto de Quintana Roo, hoy hagamos lo mismo por nuestros hermanos del campo. Hoy hagamos lo mismo para que el gobierno federal pase de la palabra a los hechos, para que se hagan ajustes en otras áreas, en el gasto corriente, en la compra de artículos suntuosos, en el gasto por fiestas y despliegue de poder. Porque el campo hoy más que nunca nos reclama justicia. El campo de este país como el de Quintana Roo tiene la esperanza puesta en la anhelada justicia social y espera de su gobierno federal acciones que reivindiquen el quehacer del campesino y el abriego. El campo de Quintana Roo necesita que su gobierno le dé los mecanismos para producir. Si en esta sala hay arquitectos o ingenieros, estoy segura que si bien un edificio o una obra hecha por sus diseños y su trabajo, se sienten orgullosos. Si en esta sala hay abogados, estoy segura que se han sentido felices al ganar un caso u obtener justicia ante el desvalido. Si en esta sala hay madres y padres, no tengo duda que rebosan de felicidad al proveer los avances de sus hijos e hijas y ver su crecimiento feliz. Pero también sé que en esta sala hay campesinos, que en esta sala hay hombres y mujeres de Quintana Roo que tienen las manos gastadas de labrar la tierra. Hombres y mujeres del sur de Quintana Roo que tienen la firme voluntad para seguir apostándole al campo, porque su orgullo radica en que tú y yo nos llevemos a la boca una recapitalla, piña o limón, porque podamos comer pollo o res o cerdo de Quintana Roo. Ellos, los que están en esta sala acompañándolos y que en mi voz se dirigen a ustedes a esta soberana para pedirnos la ayuda. Por eso hoy les pido, digamos sí al campo de Quintana Roo, digamos sí a la austeridad republicana que recorta el gasto corriente, pero es justa con el campo. Digamos sí a apoyar a nuestros productores rurales. Digamos sí a los productores de caña de azúcar de nuestro Quintana Roo. Digamos sí a este exhorto porque hoy más que nunca ellos necesitan de nuestra unión. Hoy el grupo parlamentario del PRI queremos recordarles que no hay postulado social que sea efectivo si en el discurso llamamos a la justicia, pero en los hechos lo postergamos. Votemos porque este punto de acuerdo llegue hasta las entrañas del gobierno federal y Cámara de Diputados y recordemos a nuestros homónimos federales que el rescate al campo comienza con la inclusión y la justicia y hoy más que nunca se requiere de presupuestos justos para el campo. Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar a un médico, probablemente a un abogado, a un arquitecto, pero todos los días, tres veces al día, necesitas un agricultor. Muchas gracias.